Quien está detrás de todos los crímenes no es otra que Ángela Valdés, tu novia. En Corazón Valiente, lo inesperado sucede. Me dijo que la asesina eres tú. Todo se sale de control. ¿Me vas a decir quién te pagó para enriquecerme? ¡Oh, te juro que te mato! El amor insiste. Quiero retomar todo lo que sale. Y los enemigos también. A ti te interesa Willy, ¿no? Corazón Valiente, esta noche a las 9, 8 centro, aquí por Telemundo. Para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal corazón valiente. ¡Gracias!